Hola mi gente de 10 minutos, soy Aurelio Manzano y estamos aquí en las instalaciones del Palacio de las Salinas aquí en Medina del Campo, un edificio maravilloso que precisamente además fue hecho por el mismo arquitecto que hizo el palacete de Santander estamos aquí haciendo la exclusiva de la niña de María Jesús Ruiz y de Julio Cruz que también se llama María Jesús y el próximo día van a poder ver en las revistas 10 minutos un reportaje maravilloso, extenso espero que disfrutéis y no os perdáis este vídeo porque está muy divertido y es todo el backstage de lo que no veis de un reportaje en las revistas vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver y